es una mierda tener que cogen y se la venden a cualquier vecino de por ahí el proyecto es volver a recobrar nuestras aceras bienvenidos al momento más esperado del día María empezó a hablar por poco nos da la entrada María se acabó dormida básicamente pero bueno bienvenidos a Café en el Tapón Podcast aquí estamos claros que se nos va a ir el internet si no avanzamos desmuevanse que está verde chucha, espérate se me enfrío el café no, no se enfrío por suerte no se enfrío por suerte pero se me olvidó que eso pasó a botas de aire ahí David está caliente, no lo puedo beber Café en el Tapón Podcast volvimos a nuestras raíces, cabrones volvimos a nuestras raíces miертвas fernas mierda mierda no puedo beber no puedo beber no puedo beber no puedo beber café ¿Por qué? No sé, no tengo idea. No puedo beber, puñeta. ¿Por qué no puedo beber? ¿Por qué? Pero que tú serás mongólico. Serás mongólico, serás imbécil. Serás un rasqueñemas. Maldito hombre. Ya nos pusimos mis hijos en la joven hoy. Iba a decir ahora, pero no. Hoy. No, está el dedo del cajón, el mamá huevo ese. Yo creo que estaba bien arriba, al frente. Se quedó en esta área. Voy a rodearme a carrer, para no tener que estar con la jodienda. ¿Tú qué eres? ¿Hobre o mujer? ¿O eres? Perdón. 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 Ay, Dios. Me voy para el infierno. Me voy para el mismo infierno. Mierda, oye, ¿qué son las 8? Por ahora es, las 8 y 20. Ay. Nos levantamos bien, fucking tarde. En mi defensa, gente. En mi defensa. Yo. He estado bajo mucho estrés. Y eso afecta. Tus círculos de sueño. Eso afecta tus patrones de sueño. El estar bajo mucho estrés. Y ahora mismo tengo mucho estrés. Principalmente. Cosa que no voy a hablar aquí. Segundo, el viaje del domingo. Au. No puedo beber café. ¿Por qué no puedo beber café? ¿Por qué se tarda tanto en llegar a mi boca? ¿Por qué no puedo beber café? ¡Cuñata! Ay, Dios. Qué. Jodienda. No puedo beber café. Entonces, no. ¿Qué coño pasa? Hoy? Bueno, si el GFR Media me van a cobrar uno. No huele la cara. Pero yo tengo contacto con GFR Media. Eh. ah, yo puedo hacer eso con mis abogados ya ya yoshi contratar contratar mis abogados para que me carajo para que me hagan el contrato con GFR Media ah, no está tan mal lo bueno de tener contacto gente sean presentados sean muy presentados porque van a llegar muy lejos en la vida si son presentados aunque si son como yo pues entonces van a tener problemas pero fuera de eso sean presentados si no tienen problemas de ansiedad si no tienen problemas de estrés si no tienen ningún tipo de estresor en la casa sean presentados yo quisiera saber quien es el imbécil que se para debajo del puente para pasar el puente no se va a caer bueno, es que yo nada más viéndole las esquinas se ve raro el puente mira hay alguien que lo va a cruzar primera y última vez que voy a ver una persona cruzando el jodio puente honestamente ese puente está mal hecho ahora le pusieron un tubo con un montón de cables que está mal está mal puesto porque está hasta está hasta colgando está el jodio tubo literalmente colgando se gastaron una millonada en hacer ese maldito puente y le hicieron mal mal tuvieron seis años en la construcción de ese maldito jodio puente porque pasó una tragedia con un pendejo que mató creo que fue a la mamá y a cinco o seis nenes y después de ahí que empezaron a hablar todo empezó ¿con quién empezó esto? creo que fue con Yulín si no me equivoco ¿empezó con Yulín? o empezó antes de Yulín ¿yulín estuvo cuatro años? ¿estuvo ocho años? ay no me acuerdo yo creo no yo creo que empezó con Santini ¿cuándo fue que se murieron cuando fue cuando fue que se murieron las familias y el lado? soy frente de a mi mano no vi no sé si fue con Miguel Romero no sé no es que Miguel Romero pero lleva poco tiempo se no me acuerdo no sé si fue con Yulín o si fue con Santini que se empezó no me acuerdo realmente pero llevan tiempo construyendo ese maldito puente después lo pusieron en pausa ay yo creo que fue que lo pusieron en pausa cuando entró Miguel Romero ya creo que fue eso no es problema si es ahora la cosa es que pusieron esa mierda en pausa y ahora resulta que compraron esa maldita estructura de mierda porque que dice que quieren copiarse de Trujillo Alto la gente de fucking San Juan ustedes no van a ser igual de icónicos cabrones no van a ser fucking icónicos Trujillo Alto es un país aparte carajo no van a ser fucking icónicos que el único puente icónico es el puente de Trujillo Alto que pasó mano tiene algún problema quiere café váyase píntese píntese perdón me pasó un policía por el lado estaba peleando con el policía pero si lleven tiempo poniendo ese maldito puente que se ve asqueroso está mal construido está mal puesto y pues si eso bueno nada más porque vi que pusiste la señal si no tabla ay fue como fue como un ruso que yo conocí cuando trabajaba en claro yo conocí un ruso y yo le hice la orden y lo atendí bien bonito y pues él no quería que más nadie la atendiera solamente yo y pues sí eso que pasó que pasó ya ya bueno boom please por un segundo me desorienté Ay Me acuerdo también Y dale me la pata Que ese tipo estaba casado Bueno no fuimos nada Pues era casado Todo era mentirita Cuando yo estaba trabajando en Claro En el puesto de De Plaza de las Américas Segundo nivel Pues ahí era donde estaban antes Las oficinas de Hacienda Para hacer lo de las planillas Entonces había un muchacho Que lo tenían de guardia de seguridad Que todavía tenía el número de él La cosa es Que nosotros no hicimos bien pana Y pues yo una vez Yo le digo Ah Ya tú pareces mi esposo de Plaza Y nos quedamos así como los esposos de Plaza Y pues Nosotros íbamos a almorzar juntos Siempre que yo estaba en ese kiosco Pues perdón La pasábamos hablando Y haciendo vainas Que jodienda No me llega el café ¡Grojo! ¡Coño! ¡Quiero beber café! ¡No puedo fucking beber café! ¡Me de estrés! ¡No! 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 ¡No puedo fucking beber café! ¡Me cago en el moco que tengo al frente! ¡Carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por no verte! ¡Entendiste el mensaje! ¡Pues en fin! ¡No puedo beber café! ¡Eso! ¡Gracias por no verte! y amable claro claro no fue todo por este es para mi conoci pila de gente buena y agradecida pero yo tambien agradecida con eso pero si eso es otra cosa hay un pequeño hay una hay una cosa que me que me molesta en cantidad y es esa falsa simpatía que he visto ultimamente en la gente no son todos son algunos que es como que por un lado demuestran una cara toda sonriente y por la espalda te clavan el puño en la espalda por lo menos todavía no me lo han hecho pero estoy ahí ojo a visor con ese tipo de personas porque uno nunca sabe pero si es como que hay veces que se les nota se les nota lengua que realmente eso es una careta lo que tienen puesto son mas falsos que que mis tetas inexistentes asistentes asi de falsos son y pues no se me molesta me molesta esa esa gente que lo que hace es voy a pasar yo te tardaste demasiado yo no iba a frenar tu tenias tiempo para tirarte no te tiraste nada mas huevo en fin me molesta que la gente sea tan falsa con los demas y no tanto con los demas tambien con ellos mismos porque ellos si se estan repitiendo esas mentiras una y otra y otra y otra y otra y otra vez y pues no se me me da suspicacia eso pero si eso es lo que esta pasando me da cosita y esa es una de las razones por las que me gustaria tener un podcast con alguien que porque porque en este momento porque eso estaria perfecto por una conversacion y en ese momento yo me quedara yo me quedara asi entonces la otra persona puede intervenir y puede dar sus ideas y entonces hacemos intercambio de ideas pero no yo hicimos un podcast osea no hemos podido grabar otra vez porque pues yo tuve lo de yo tuve lo de la asamblea después ahora tengo lo del viaje y pues hicimos un episodio y sabra dios cuando vamos a ver el segundo porque esta cabron yo no habia tenido tanto fin de semana que yo no pudiera estar en casa tranquila y en paz esta fuerte esta bien fuerte esta bien fuerte esta tan fuerte que yo no fui a una de las sesiones porque estaba trabajando con lo de baloncesto y yo dije que bueno conozco la sesion me doli en el alma no ir a la sesion de D&D pero pero de D&D no de fallout me doli en el alma acabe y muévete coño maldito hombre me doli en el alma no ir a la sesion de fallout pero tuve ganancia me entreviste a Angel Matias y eso cuenta eso cuenta eso cuenta eso cuenta mares eso cuenta mares yo poder entrevistar a Angel Matias y ser feliz pero que no es tan pojallo o tienes problemas cognitivos conductuales o que vaina pendejo de al frente que te digo que son hombres son hombres no saben guiar me voy a quedar aquí porque en el otro carril en el medio hay entonces ni siquiera me puedo tomar el maldito café estoy mas tranquilo normal chucha no ahora tambien me me palpita el ojo y que dios que demon noo jodas piti no no tienes que coger dos malditos carriles para salir de un estacionamiento cuando yo salgo de un estacionamiento utilizando la mitad de este carril cuando yo estoy allá en la ponceleón en la ponceleón en la rumpel coño que tu si quieres y eres tenso eres tenso ahora se me olvido que estaba hablando carajo por culpa de los pendejos de la calle mire mire y se esta riendo y se esta riendo y se esta riendo mirando el telefono seguramente esta mirando una porno porque tiene el telefono aqui escondido malditos hombres trabajeros es y lo peor de todo es que lo hacen agredes tapan es una interseccion es como una crucecita y ellos tapan el medio de la interseccion para que nadie mas pueda pasar por el medio porque ese carro tiene una placa de policía no es un carro de policía pero no hay policía, es del gobierno tiene una placa del gobierno aquel otro ensojado de medida que le robaron la tablilla a alguien del gobierno y se la pusieron ahí por sus cojones si eso pasó estás en Puerto Rico y sabes que no lo dudo tampoco ahora que me pongo a pensarlo no lo dudo que eso haya pasado que le hayan robado la placa la placa, la tablilla a alguien del gobierno y por sus cojones ah, se la voy a poner a mi carro uf está cabrón está cabrón hay que tomar un desayuno ok no, no, no estoy bien no, no estoy bien no lo he aprendido ninguna lucecita del dash de gasolina estoy bien vale, no tengo una semana voy a tener que dejar mi carro al frente para que mi madre salga tranquila no tenga problema y pues eso así es tengo un bit ¿que gusto veo tu luna? a taparlo al final por el estilo porque mis lunares son únicas lo que no me gusta de todo esto es que no tengo lunares en la cara hasta que hay poquitos aquí aquí y aquí si yo fuera coreana me los hubiesen tapado hace rato me los hubiesen tapado los hijos puta esto me llevo un poquito ay yo le dije a la muchacha que yo le iba a pagar el viernes le tengo que decir que le debo 39 pesos ufff mi almuerzo esta semana va a estar hijo de puta bueno esto es bueno pero el precio va a estar hijo de puta ay no está tan caro tampoco vete cámbiate me cago en satan y ahí está voy a beber café va siempre voy a beber café pasar pasa siempre tiene que pasar y cuando fue yo creo que eso ah eso fue el lunes pasado el lunes pasado el jefe trajo monkey bread para la oficina y entra Mavets Cristina y yo nos comimos un pedacito del monkey bread y un pedacito del pan con nutella y ahí el pedacito con crema Bavarian entonces los dulces desaparecieron y yo digo desaparecieron pues yo no lo voy yo no me mires a mi mírense a ustedes porque ustedes ustedes son los que están buscando más dulces entonces nunca supimos ese día quién fue el que se comió los dulces entonces cuando cuando fuimos a la fiesta de Navidad a la cena de Navidad perdónenme fuimos a la cena de Navidad y pues le hicimos el interrogatorio al hijo del jefe le hicimos el interrogatorio a la esposa del jefe nos hicimos el interrogatorio entre nosotros todo el mundo dijo que no cuando llegó el jefe venimos le hacemos el interrogatorio y él viene y dice ah claro y con su cara fresca dijo si hacemos lo comido eso fue mi almuerzo y nosotros como que ah ok el interrogatorio es más fácil que jamás pudimos ver en la vida y pues pasó eso el jefe se comió todos los dulces y nos dejó nos dejó sin postrecitos ah no el jefe se comió todos los dulces y no tuve en paz en admitirlo se comió el monkey bread completo y yo que compro un monkey bread grande para que todo el mundo se pueda servir y así ay ay bueno es que no para terminar el año no para empezar el año vamos a comprar un monkey bread que fue ¿sabes lo que hoy me hace falta? ouch más vale que no me cancelen estos putos viajes más vale que no me cancelen estos viajes pero si pasó eso ese camión te dijo el puto ponte tu mano que usted se lo perdieron el camión tenía 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 un color extraño porque jamás había visto un camión con ese color siempre los he visto de colores así como que oscuros ese era como una azul una azul vaina nunca lo había visto en mi vida era un camión privado se veía lindo no voy a negarlo se veía lindo estoy hablando de un color y lo traje se volvió yo creo que lo traje por ahí mismo sí yo creo que sí no me acuerdo ahora pero creo que sí arreglaron las luces me cago en satán listo pero señora usted 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 insiste en cruzar ahora cuando ve que hay alguien ahí en esa esquina cruce loco tenía tiempo de sobra para cruzar y él insiste en cruzar justamente cuando viene caros a moverse en esa dirección ok está bien mira mira aquí se formó el tapón porque yo lo no dice y se mueve para adelante también para colmo nada más que para joder corre hay 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 shit hay 42 no no dice que yo te digo cosa aparte con estos cabrones dame ver si yo puedo meterme por aquí al frente y es que yo te digo que lo hacen por joder mamones gente de mierda ese es el jefe ahí estaba el jefe la guagua sigue ahí bueno pues hasta ahí de ramos hasta ahí de volta shit one moment please por ahí están a veces yo me metí bien mal bueno muchas gracias cuídense mucho me están mirando nos vemos chaitos bye bye